Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Edwin y dice Buenas tardes, Rabino. Hace poco fui a una sinagoga ortodoxa. Durante el servicio, el Rabino solicitaba a quien deseaba cargar la total. Poner la Torá, seguramente. Poner las coronas, exhibir la Torá, poner el velo, leer la Torá, en fin. Por cada una de estas acciones se debía pagar mientras era anotado en un libro para que más adelante se entregara el dinero. Parecía una subasta y se le concedía el privilegio a quien más dinero daba. Esto es normal en las sinagogas. Agradezco su valiosa guía Shalom. Así me escribe Edwin. Y es importante aclarar este tema. Porque las sinagogas están al servicio de la comunidad. Uno entra a la sinagoga y reza, se comunica con Dios, están todos reunidos. Y cuando necesita ayuda va a la sinagoga, necesito ayuda. Y la sinagoga ayuda. Envía muchas veces comestibles. Y también cuando hay personas enfermas que no tienen quien las visita. Se envían personas a quien las visite. Muchos servicios prestan las sinagogas y el rabino y todo. Y alguien se preguntó de dónde sale ese dinero que la sinagoga da. Y también cómo pagan la electricidad. Y cómo pagan la limpieza. Porque la sinagoga está limpia. Y cómo compran los muebles. Y cómo le pagan a los que ofician. Y a todos los empleados. De algún lado sale. Uno piensa, no, pero es divino Dios. Sí, pero Dios nos puso en este mundo. Para que nosotros le edifiquemos una casa. El templo sagrado. Y casas pequeñas, que son las sinagogas. Si Dios hubiese querido. Él hacer todo en forma milagrosa. Lo hubiese hecho, pero no nos pagaría por eso. No nos daría recompensa. A todos los méritos. ¿Por qué Dios nos los da? Porque hacemos el esfuerzo. De cumplir con su voluntad. Y hacer una obra para Él. O sea, que Dios no lo hace de manera mágica. De manera milagrosa. Ponernos sinagogas. Con todo pago. En forma espiritual. Porque quiere que nosotros lo hagamos. Y nos puso así en este mundo. Decidir nosotros qué clase de sinagoga queremos. Con cuántos servicios queremos la sinagoga. Y con qué clase de rabino queremos la sinagoga. Porque al rabino también lo elige la gente. Si tienen tanto dinero para pagarle a un rabino. Traído de Israel. Que estudió en una de las mejores academias. Con las mejores referencias. Etcétera. Bueno, uno depende de uno. Si uno tiene poco dinero. Y trae a un rabino que le fue mal en varias sinagogas. ¿Por qué? Porque no tiene tantas buenas referencias. Pero como no hay tanto dinero. Vamos a traer a ese rabino. Que tiene... Ya... Bueno, fue... No le fue bien. Ya sabemos que hay gente que... No todos tienen la cabeza derecha, recta. Y no todos tienen la capacidad tampoco. Muchos factores. Si uno tiene un rabino que no tiene la capacidad que tiene otro que estudió mucho. Y recibió una mente prodigiosa del eterno. Y tiene un buen corazón y todo. Bueno, eso hay que elegirlo. Y para eso hace falta invertir y traerlo. Y darle una casa para que viva. Porque si lo traen de Israel o de un lugar lejano. Hay que darle una casa para que viva. Y para la familia y todo. Y ese dinero de dónde sale. Lo tiene que poner la gente que va a asistir a la sinagoga. A la gente de la comunidad. Si no, ¿cómo lo van a traer? Como dijimos, en forma milagrosa. Dios no quiere hacer esas cosas en forma milagrosa. Quiere que nosotros lo hagamos. Y por eso... En muchas sinagogas... Hay... Quizá casi todas. Hay algunas que no. Donde hay gente muy adinerada. Que entre ellos ponen el dinero. No hace falta. Pero la mayoría de las sinagogas no es así. Hay una comisión directiva que se elige cada tanto. Y ven cómo generar el dinero. Para poder pagar los gastos. Y de acuerdo a los ingresos que tienen. Traen o dan lo que pueden. Pero depende de la gente. Como dijimos, si no hay ingresos. No hay egresos. No se puede. No hay servicios tampoco. Y... Todos los que veis. Una sinagoga mejor pintada. Con mejores muebles. Con mejores servicios. Que es una sinagoga donde el dinero fluye. Donde el dinero no fluye. Los servicios no son buenos. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarlos. O sea que depende de uno. Y para incentivar a la gente. A que aporte para la sinagoga. Para poder ofrecer mejores servicios. O mantener lo que hay. Se subasta todo. Los servicios que hacen en la sinagoga. Cuando leen la Torah. ¿Cuántos suben a leer la Torah? Suben los días de semana tres personas. En Shabbat suben siete personas. Incluso en Shabbat. Se puede. No se puede hacer negocios comerciales. Pero esto como se trata de un precepto. Es dinero que va para la santidad. Para la sinagoga. Se vende. ¿Quién va a subir a la Torah? Siete. Los siete. Y después se vende otro. Que se denomina Maftir. El octavo. Que lee un fragmento de la Biblia. De otra parte. Una vez estaba prohibido leer la Torah. Un gobierno prohibió leer la Torah. Un imperio. Y como no podían leer la Torah. Porque lo tenían prohibido. En el exilio. Leían un trozo. Un fragmento de la Biblia. Del Tanaj. Del libro de los profetas. Que coincidían con el tema. Con lo que se leía en la sección de la Torah. Para que la lectura de la Torah no fuese olvidada. Leían un fragmento del libro de los profetas. Y ese. Como después se anuló. El decreto que prohibía leer la Torah. Y se pudo volver a leer la Torah. Igual dejaron que se lea también un pedazo de libro de los profetas. Para que haya recuerdo de eso. Y por las dudas. Que quizá otra vez. Algún imperio prohíbe leer la Torah. Hubo imperios muy cerrados. Que prohibieron leer la Torah. Y ya se sabe. Si no se puede leer la Torah. Se leen por lo menos esos fragmentos. De los profetas. Para recordar la lectura de la Torah. Y todo eso. Si se vende en la sinagoga. Se suba hasta el que ofrece más. Lo compra. Y sube leer la Torah. De esos siete. O el octavo. Que lee lo que se denomina maftir. Todo para generar dinero para la sinagoga. En Shabbat no se puede pagar. Porque en Shabbat no se utiliza el dinero. Tampoco anotar. Se marca. Tienen sistemas donde lo marcan con alguna tarjeta. Con algo. Algún clip. Le ponen un clip. Y saben. Esta persona subió la Torah. Donó tanto. Tienen una tarjeta donde están anotados varios valores. Entre este valor y este valor donó. Para acordarse después. Ponen un clip. Ni siquiera anotan ni nada. Ponen Shabbat. No se anota. Y así se genera dinero para la sinagoga. Y también poner la corona. Para el rollo de la Torah. Que tiene una corona. Eso también se suba hasta el que ofrece más. La ponio. A veces le compran a los hijos. Porque eso es algo que lo pueden colocar los hijos. Los niños pequeños. También le compran para el niño pequeño. Que ponga la corona. O hay unas coronas pequeñas. Que se denominan rimonim. Que en algunos lugares también hay. Y todo eso sí se subasta. Y muchas otras cosas. ¿Para qué? Para generar dinero. Para que en la sinagoga se puedan ofrecer los servicios. Y para que esté limpia. Y para que esté bien pintada. Y para que los bancos estén bien esmaltados. Bien barnizados. Porque bueno. Todo requiere dinero. O sea. Es este el misterio. ¿Por qué en las sinagogas se subasta? Y es correcto. Por supuesto que es correcto. Y es un gran precepto ayudar a las sinagogas. Incluso si uno no nos donó. Que subió a la Torah en forma pública. Hacerlo en forma privada. Va y habla con uno de la comisión. Gente responsable. Hay que ver que sea gente responsable también. Que eso es importante. Quiero hacer una donación. ¿Cuánto? Y voy a donar el diezmo. Gano tres mil dólares por mes. Quiero donar trescientos dólares por mes. Ni siquiera debe decirle cuánto gana. Quiero donar trescientos dólares por mes. Y quiere decirle cuánto gana. Que es el diezmo. Se lo dice. Si no, no. No tiene obligación. ¿Para qué decirle? Es el diezmo. Quiero donar trescientos dólares. Eso es lo que quiero donar. Y él sabe que es el diezmo. Pero bueno. Decirlo o no. Es algo de él que ni siquiera es relevante. Si se lo dice o no lo dice. Porque un poco. Es algo necesario. Ni nada. Quiere que no sepan cuánto gana. Está en todo su derecho. Quiero donar trescientos dólares. Lo dona. Y así. Quiere donar diez dólares. Lo dona. Todos los que quiere donar. Lo dona. Pero eso es. Esa es la razón. De los. De las subastas. Que se realizan en la sinagoga. Es para incentivar a las personas. A que donen dinero. Para poder seguir ofreciendo los servicios. Hasta aquí. La respuesta a este tema.